En sus redes sociales, Kylian Mbappé, en un video de 3 minutos 25 aproximadamente, anunciando, agradeciendo y enumerando los distintos motivos por los cuales toma la decisión de salir finalmente del Paris Saint Germain en el mes de junio. Después de tantos idas y vueltas, después de tantos capítulos en los que nos hemos cansado de ir, y de venir, de ir y de venir. Que juega con Florentino Pérez, que se va al Real Madrid, que lo va a hacer libre, que el Madrid lo va a fichar, que va a dejar la prima de fidelidad de un lado, que va a querer cobrar la prima de fidelidad, que está peleado con Neymar, que se peleó con Messi, que no lo puede ver más al que el Haifi, que la madre Faisalamari le pone obstáculos, al otro día que la madre Faisalamari le abre el camino. Bueno, se terminó el culebrón. Se ha terminado la novela o una parte de la novela. Es cierto, muy importante. Es el comienzo del final. Es el principio del fin. Es el principio del fin. Me parece que es un título atinado. Me parece que es un título que le cabe bien a este momento de la trama. El principio del fin. El principio del fin de la relación de Kylian Mbappé con Francia. Porque ahora vamos a estar repasando los textuales del video de Mbappé, obviamente hablando en francés con los subtítulos en inglés. Vamos a repasarlo en minutos nada más en secta deportiva. Tengo a Ari y Sassi a mi lado que me va a estar complementando constantemente y minuto a minuto con la información que va llegando desde los distintos sectores de la prensa mundial. Porque está claro que, y por eso estamos al aire, y por eso te voy a pedir que coloques el pulgar hacia arriba, que compartas este link por todo el mundo, con tus amigos, porque a esto hemos venido. Para esto nos hemos preparado. Para esto hemos hecho lo que hicimos durante tanto tiempo. Mbappé no va a jugar más en el Paris Saint-Germain. Ya se están armando los preparativos para su último encuentro, ahora sí, su último encuentro en el Parque de los Príncipes, por Liga de Francia. Ya se están preparando hipotéticos escenarios para presentarlo en la Casa Blanca. Algunos dicen que posterior a la Champions, otros dicen que puede ser antes. Veremos. Paciencia. Arranquemos por las confirmaciones. Que no son pocas y no son menores. Porque Mbappé anunció, y lo voy a volver a repetir hasta el hartazgo. Estamos acá porque Mbappé confirmó que se va del Paris Saint-Germain. Que quiere renovar objetivos. Que cree que es un fin de ciclo. Bueno, ahora Ari les va a traer las puntas más importantes del discurso de 3 minutos 25. Del hoy jugador del Paris Saint-Germain, pero creo que ya le podemos ir diciendo. Del ex jugador del Paris Saint-Germain. ¿En qué top estará? Esa es la gran pregunta. De los jugadores en base a su sueldo en el Real Madrid. ¿En qué posición se encontrará Kylian Mbappé? Porque no es Kylian el de la temporada pasada. Es Kylian el de esta temporada, en donde no ha brillado tanto, en donde le fue mal en el Paris Saint-Germain, donde solo ganó la Ligue 1 y la Liga de Francia, si no me equivoco, la Copa de Francia. Y nada más. La verdad que no ha brillado tanto Kylian Mbappé. Los números en la Ligue 1 lo avalan y nada más. Ha bajado su precio. Ha bajado el interés del Real Madrid también. Porque el Madrid no lo necesita a Kylian. Kylian necesita al equipo merengue. Para tratar de meterse en un camino difícil, que es el obtener un Balón de Oro. Kylian sabe que, después de perder la Champions, este Balón de Oro, o se lo lleva a Vinny, o se lo lleva a Bellingham. Ahora, en la próxima temporada, si juega en el Real Madrid, es el primer candidato. Vinny, Bellingham y Kylian Mbappé. Tres de los que están en el top del Balón de Oro, o que podrían estar, van a jugar en el equipo merengue. Ahora, ¿quién se le atreve a jugarle al Madrid? Esa es la gran pregunta. Es Vinny, Rodrigo O'Bellingham y Mbappé. ¿Cree en su postura, José, que no pueden convivir los cuatro? Bueno, hay que ver también qué sucede con el tema del esquema, ¿no? Porque si quiere utilizar... Yo creo que pueden convivir los cuatro. ¿Sí? Y en un rato les voy a contar, a modo de opinión personal, cómo para mí podrían convivir los cuatro en un equipo. Hablo de Bellingham, de Rodrigo, de Vinny Jr. y de Kylian Mbappé. ¿Vos creés que no? Es que tranquilamente se puede dar, porque creo que es lo que va a suceder, creo que es lo que Florentino Pérez está pensando en este momento. Y lo que, si vos te fijás, estuvo sucediendo a lo largo y a lo ancho de todas estas semanas. Cuando lo empezó a probar a Vinny Jr. como centro delantero. ¿Por qué lo prueba a Vinny moviéndolo de su lugar característico? Porque justamente, la idea es que juegue Bellingham como mediocampista, que suba por la banda derecha Rodrigo, que el centro delantero sea Vinny y que el lateral, el extremo por izquierda, sea Kylian Mbappé. Ahora, la pregunta no es dónde va a jugar Kylian, porque no creo que saque redito en otra parte de la cancha como lo hace como extremo por izquierda. El problema es cómo se van a tomar sus compañeros, en principio Vinny Jr., que es la figura del Real Madrid, que a Mbappé le den su lugar y que él se tenga que ir a jugar a una posición que no está acostumbrado, que Carletto Ancelotti lo está moldeando para que se posicione, pero que no es su lugar nato. Ese es el problema más grande. ¿Cómo lo recibirán? ¿En qué posición lo dejan? ¿Y cómo se lo toman sus compañeros? Y ya te conté un título. Te di un título. Estamos trabajando en la información con todo el equipo de producción de secta deportiva en este momento trabajando a destajo que Real Madrid ya tiene la fecha de presentación para Kylian Mbappé. Ahora, ahora, entrada la noche en Francia. ¿Qué está haciendo ahora Mbappé? Porque Mbappé sabe, sabía, que cuando lanzase ese video todo iba a explotar por el aire. Los medios de comunicación íbamos a prender el vivo. Los diarios iban a empezar a poner y a disfrazar las portadas de los principales diarios del final del día de hoy y de mañana por la mañana con el anuncio de Kylian Mbappé que los productores iban a empezar a llamar por teléfono a las distintas fuentes y a los distintos protagonistas en Madrid, en París, en Mónaco y que él iba a tener que empezar a mover algunos hilos para calmar aguas de un lado porque no nos olvidemos que el PSG hace menos de una semana quedó afuera de Champions otra vez contra el Borussia Dortmund de local en el Parque de los Príncipes lo que pretende uno o lo que entiende uno que es un fracaso deportivo para un equipo como el Paris Saint-Germain. Bueno, y la gente que empieza a poner qué está haciendo en este momento Mbappé hay muchas cosas que no lo podemos decir. Entendí. Luis Aníbal abrazo grande para Johan para Pedro Martínez para Sakurai para Jonathan para Cristian Rodríguez Hola Lucho, ¿todo bien? Último partido de Mbappé en el PSG una fiesta va a ser Tenemos también la información de que se viene el último partido de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain pero tenemos los detalles de cómo va a ser no será una despedida más y lo que está haciendo Mbappé en este momento y lo que está haciendo Mbappé en este momento tiene que ver directamente con su despedida del Paris Saint-Germain tiene que ver directamente con su despedida del Paris Saint-Germain en este momento Kylian Mbappé dentro de la agenda a la que tuvo acceso secta deportiva y que te vamos a seguir contando por cierto los detalles de lo que se le viene a Mbappé por delante en las próximas horas de que Mbappé está reunido con los ultras del Paris Saint-Germain ¿por qué anteriormente dije que esta información estaba directamente ligada con su despedida del próximo fin de semana? porque en redes sociales ustedes también se lo habrán cruzado muchos influencers medios de comunicación estaría bueno que podamos pasar alguno lo veremos en producción le iban preguntando a la gente del Paris Saint-Germain a la salida del encuentro contra el Dortmund y la eliminación por cierto de la Champions ¿quién es el principal culpable de la eliminación del PSG? Mbappé Mbappé no dio la cara es nuestro líder hoy no estuvo hoy no apareció basta estamos cansados de Mbappé estamos cansados de los caprichos de Mbappé estamos cansados de los idas y vueltas de Mbappé estamos cansados de que no nos respete Mbappé estamos cansados de que no aparezca Mbappé era casi unánime la opinión del hincha del Paris Saint-Germain en coincidir en que Mbappé era el principal culpable responsable de la eliminación de Champions ni Luis Enrique ni Alkelaifi ni otro jugador Marquinhos Donnarumma que tranquilamente podría haber estado en la tapa de todos los diarios por sus recurrentes errores en partidos importantes del arquero italiano no Mbappé 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 diría Jero Mbappé la cara de la culpabilidad para el hincha del Paris Saint-Germain entonces ¿qué pasa? Mbappé inteligente inteligente seguramente formando parte de una movida maestra de su madre y representante Fai Salamari se reúne a comer algo con los ultras del Paris Saint-Germain que es la información que te acaba de dar Ariana Isassi porque los ultras son los que manejan el termómetro del hincha le van a armar un tifo histórico a Mbappé sí, sí la realidad es que justamente con todo lo que vos decís sería contraproducente dejarlo a ciencia cierta a la suerte ¿no? que Mbappé vaya a jugar su último partido en el Parque de los Príncipes y que en vez de agradecerle cantarle y demás lo terminen silbando como le ha pasado incluso hasta Lionel Messi por eso mismo esta reunión o esta comida es clave simplemente también para que Kylian Mbappé sea cuidado porque no va a ir a regalarse no va a meterse a la boca del lobo simplemente se junta agradece se mete de lleno en el festejo y sobre todo le dice manejenme esta situación no me hagan pasar vergüenza es un poco un tiri y afloje para que en las tapas aparezcan sonrisas festejos y agradecimientos no enojos reclamos y silbidos para Kylian Mbappé ¿ustedes se imaginan que Kiki se vaya silbado del Parque de los Príncipes? es que eso no puede pasar sería una vergüenza para él eso no puede pasar y por eso cuando Mbappé salga al campo de juego y le entreguen algunas cosas que vamos a contar en un rato también porque tenemos los detalles de que tiene preparado el PSG para Mbappé puntualmente los ultras ¿qué van a hacer? Tifo que es esa pancarta gigante tan tradicional en Europa y sobre todo en Francia detrás de un arco bengalas luces explosivos Mbappé Mbappé o para tapar algunos murmullos de la gente común o para directamente llevar el termómetro para el lado de se va una leyenda y se va con la frente en alto ¿se va con la frente en alto? bueno eso es lo que debería responder la gente es lo que plantea Ari y me parece interesante ¿se va con la frente en alto Mbappé del PSG? ¿se va bien del PSG? como diríamos en lenguaje futbolero ¿se va por la puerta grande Mbappé o se va por la puerta de atrás? ¿sale por la principal de la mansión o le tienen que abrir la de servicio? ¿dónde entran los invitados? ¿dónde sale la gente que trabaja en la casa? donde sale esa persona que no querés que sea vista por el vecindario ¿sale por la puerta de servicio o se va por el palier de la puerta principal de su mansión en París?